A la mule lulú, lulú, a la mule lulú, lulú, que la sauna está caliente y yo quiero gozar. A la mule lulú, lulú, a la mule lulú, que la sauna está caliente, 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 caliente. ¿Dónde lo gozas tú? En sauna caliente. ¿Dónde más sudas tú? En sauna caliente. ¿Dónde no relajas tú? En sauna caliente. ¿Dónde te enciendes tú? En sauna caliente. Hoy es sábado un día especial. Súper bueno pa' relajar. Preparé la sauna ya, que estoy listo pa' gozar. Vengan todos a probar. No me hagan esperar. En toallas voy a estar listo pa' descaquear. A la mule lulú, lulú, a la mule lulú, lulú, que la sauna está caliente y yo quiero gozar. A la mule lulú, lulú, a la mule lulú, lulú, que la sauna está caliente, 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 caliente. ¿Dónde lo gozas tú? En sauna caliente. ¿Dónde más sudas tú? En sauna caliente. ¿Dónde no relajas tú? Hey, sauna caliente donde te enciendes tú Hey, sauna caliente Voy, 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 voy pa' adentro Que calor está metiendo Cien grados se está partiendo Increíble que bien me siento Sin miedo yo represento Dos culturas en mi adentro Morlan yo repasiento Alegría atento Manamule lulu, lulu Manamule lulu, lulu Que la sauna está caliente Y yo quiero gozar Manamule lulu, lulu Manamule lulu, lulu Que la sauna está caliente Caliente, caliente, caliente Donde lo gozas tú Hey, sauna caliente Donde más sudas tú Hey, sauna caliente Donde lo relajas tú Hey, sauna caliente Donde te enciendes tú Hey, sauna caliente Caliente, caliente, caliente Hey, hey, hey Caliente, caliente, caliente Ay, es como renacer Ay, es amar y querer Ay, es morir y volver Esa inmortalidad Que te provoca placer Hey, hey, hey Hey, hey, hey Qué placer Que la sauna está caliente Si la sauna está caliente T-T-T-T-Trotlan en Misionario Gracias por ver el video.